Música Hola, hola, espero que se encuentren muy bien de nuevo yo, soy Klauma Locotón, les doy la bienvenida a este nuevo video, a este canal Si están aquí por primera vez les invito a suscribirse por este lado de acá en un botoncito rojo que tiene un letrerito que dice suscribirse Y al lado tiene una campanita, es completamente gratis y van a quedar súper suscritos, conectados y conectadas a lo que aquí se sube Ok, bueno, quiero hablar de mi top, digamos que top 10 Primero dije, voy a hacer un top 5, pero luego dije, no, pero como voy a dejar estas otras por fuera, no, eso no se puede Entonces digamos que es un top 10, pero pueden ser 13 o 14 las que voy a mencionar, ¿listo? Entonces pues nada, este es mi top 10 de series favoritas del 2020 en Netflix Ok, me he repetido creo que 5 veces o 6 la serie más larga de la vida que es Las chicas Gilmore Me encanta, es una cosa loca, me identifico mucho con Loreley Y me parece fenomenal, fenomenal, es una serie fenomenal, me encanta Y pues nada, la recomiendo muchísimo, es la vida de una mujer, madre soltera y su hijita Y las locuras que le pasan a ellas dos alrededor de su vida, de su paso con el tiempo El que dirán de su familia, el pueblo donde viven Bueno, es muy bonita, es una serie americana, es muy muy bonita La segunda serie, o bueno, esto Netflix lo tiene como una serie Pero yo supe que era una novela en México Si estoy mal, me pueden corregir, no hay problema Me encantó, se llama Las Aparicio Y es la historia de una familia mexicana, de mujeres, un matriarcado impresionante Y todo lo que pasa alrededor de ellas, con una supuesta maldición que tienen De que con todos los hombres que se casan se mueren Me parece bacanísima, también súper chévere Muy actual, muy a la onda actual Me gustó, me gustó Ok, la tercera y es la más romántica Yo no soy romántica, pero es creo que la serie más romántica que yo he visto en Netflix Y es Velvet Es una historia que es de los años 50's o 30's, ya no me acuerdo bien Pero bueno, pasa como de los 30's hasta los 70's Y todo lo que pasa en una empresa de confección, de moda Y lo que pasa con sus talleristas Las chicas que cosen Las chicas, el diseñador Bueno, todo eso, pero es muy bonita Hay varias historias ahí de amor Que están alrededor de los protagonistas Y son muy muy bonitas todas las historias La cuarta sería algo muy chévere Que es como un poco ficticio Porque no son cosas que pasen realmente Es Grey's Anatomy Esto es como la vida de muchos médicos Alrededor de una protagonista Que es la chica de apellido Grey Y su mamá, su familia Como que ahí muestran la historia de varias personas Y digo que no es como real Por todos los casos clínicos que muestran Pero bueno, es alrededor como de una sala de urgencias Y me gusta mucho Divierte, es larga, chévere A mí me gustan las series muy largas Y si tienen para recomendarme Obviamente quiero su top 5, 10, top 50 Lo que quieran, escríbanme en los comentarios Porque me encanta ver Netflix y series y todo esto Tengo que aclarar que no me gusta el tema de zombies No me gusta el terror Que más no me gusta la violencia Esas cosas no me gustan Esas cosas no las veo La quinta serie Que hace parte de mis favoritos de este 2020 Es Amor en el Espectro Ellos la tienen como serie Pero yo la vi como más Un documental Y es súper lindo Obviamente me refiero al espectro autista Me encanta todo lo que tiene que ver con este tema Con investigar Con culturizarme Y entender por qué soy yo La que tiene que adaptarse a ellos Y no ellos a mí ¿Me entienden? Entonces por eso me encanta esta serie Y la recomiendo Full, full, full Ok El top número 6 Masaba Masaba Oh por Dios Que genial O sea yo nunca había visto Estas historias así como Indias o hindú O hindúes Corríganme Yo siempre me equivoco Pero Masaba Masaba Es genial Me encantó De verdad Son chistosos Es como Un humor Chévere Sano Me muestra una cultura Una cultura que yo no conocía Ni tenía La menor idea De lo que sucedía por allí Y bueno Me parece genial En el top número 7 Tengo Merlí Española Y vieja Porque se le nota Que es una serie vieja Oh por Dios Me encanta Merlí Me encanta la historia Los protagonistas Todo lo que sucede Alrededor de De la historia De estos jóvenes En un colegio El maestro Todo lo que ve uno En adolescencia Y todo eso Súper chévere El top número 8 Atípica Oh por Dios Otra también Que tiene que ver Con Aprender Sobre el espectro Autista O autismo Me encanta Atípica Tiene dos temporadas Y las dos Me las disfruté Me encantó Por mi Que saquen Diez temporadas Más Aprendí muchísimo Y lo que les digo Me gusta Me gusta El tema De aprender Del autismo De como debo Relacionarme Con las personas Que tienen autismo Eso me gusta Muchísimo Y la novena Es muy Muy bacana Y me encantaría Que todos ustedes Fueran a verla Y es Universidad Para Sordos Esta es Otro Otra condición En el ser humano De la que usted Y yo Tenemos que aprender Yo no soy sorda Pero tengo Una enfermedad Auditiva Y Y es Bacanísimo Aprender de esto Aprender de lo que Viven los otros Y sobre todo Aprender a manejar Lo que viven los otros Sin escandalizarse Sin Ofender Sin pasar Porque Le tengo lástima A la persona Bueno Sacar un montón De cosas Que tenemos En la cabeza Y aprender De lo que Viven los demás Esta serie Obviamente Se da En una universidad Exclusivamente Para sordos Que hay En Estados Unidos Y Wow O sea Hay gente Que Escucha Escucha poco Otros que tienen Ayudas auditivas Como yo Que tengo un audífono Hay otras personas Que definitivamente Son sordos Y dentro de toda Esa comunidad Existe como una mafia Como un círculo De aquí Si usted no es sordo No es bien recibido Y todo eso se da Siento yo Por esa misma Por esa misma necesidad De Aquí En el mundo exterior Los que escuchan No nos paran bolas No sienten Igual que nosotros No se sensibilizan Al tema Entonces pues nosotros Tampoco con ellos Así que si ellos Si ellos Escuchan No nos importa No hacen parte De nuestra vida Y Eso está muy mal De un lado Como del otro Pero Es lo que se vive Y esto es Algo así Tipo Documental Pero te dejan ver Lo que cada chico Está viviendo Realmente Lo que las familias Viven Como lo asimilan Como hacen Amistad Y asimismo Como se rechazan Entre ellos Súper Súper Cherry Me gustó Bastante Ok La décima Es Annie With An E Oh por Dios Es una serie De época Y Me pareció Tan linda Tan tierna Es la historia De una niña Huérfana Que la adopta Una familia Inicialmente Como para que Trabaje con ellos En el área Del campo De la casa Todo eso Y Termina siendo Su hijita O sea Termina convirtiéndose Como en la hijita De ellos Una niña Con una picardía Un corazón Súper especial Con una mente Que huela Súper linda Me encantó Esa serie También tiene Dos temporadas Y Creo que Mucha gente La calificó Como negativa Y ya no van a sacar Más Annie with Annie Pero realmente Es una serie Muy linda Que vale la pena Que cualquier persona La vea Y La última Es Pareja ideal Pareja ideal Oh my god Es muy linda También Es de la India También Como De una cultura Completamente Diferente A lo que nosotros En Latinoamérica Tenemos Con unas costumbres Súper Súper diferentes Y que te enseña Te enseña Muchas cosas Te enseña A conocer De pronto El corazón De otras culturas A lo que se tiene Que someter Mucha gente Obligada A casarse Con personas Que ni siquiera Conocen Nunca han visto En su vida Me gusta Eso me gusta Mucho Aprender Me gustaría Que me contaran En comentarios Si les gusta Este tipo De videos Donde puedo Recomendarles Lo que yo veo Y Asimismo Ustedes me Recomiendan Lo que ustedes Ven Para que yo Pueda seguir Viendo Cosas Chéveres Y ya Espero que les haya gustado Nuevamente Por favor Si este video Fue de su agrado Denle un like Y nos estamos viendo En un próximo video Que Dios les bendiga Cuídense mucho Que Dios les bendiga Me encantó Estar aquí De nuevo Con ustedes Gracias por el apoyo En el canal Todo este 2020 Gracias Porque sé Que van a seguir En este 2021 Ahí nos estamos viendo Chao Chao